¿Quién pensaría lo que de un joven hoy en mi vida? Me gustó el arte y ver cómo lo construía A los diez años, a tierras del norte arribaba Vi mi visión y para allá me encaminaba Reto al despreciarme, analice, aprendí y lo pude hacer Cada quien te ofrece lo que manos tiene al ser poderoso Muchos pierden el piso Yo sigo mis pasos, haciendo mi negocio Yo sigo mis pasos, haciendo mi negocio Gracias por ver el video